Si usted tiene diabetes tipo 2 y está tomando metformin o glucofagé con algún tipo de sulfonilurea, por favor preste atención a este importante mensaje. Miami Research Associates está buscando a personas con diabetes tipo 2 para el estudio clínico de un medicamento bajo investigación. Los participantes podrían recibir compensación financiera de hasta $3,950 dólares por su tiempo y transporte. Si usted tiene diabetes tipo 2, por favor llame a Miami Research Associates ahora mismo al 305-722-4440. Gracias por ver el video.